Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a mi cocina. Hoy es domingo y por ser domingo no quiere decir que uno no vaya a comer, uno tiene que guisar, siendo fiesta o no siendo fiesta. Por eso voy a hacer un plato bastante sencillo y como de costumbre, sencillo, fácil, que yo personalmente nunca lo he hecho antes, aunque lo he probado, pero creo que va a salir muy bien y el plato de esa noche es espagueti carbonara. Voy a adelantar la receta y voy a preparar algo que he aprendido a través de este chef que lo encontré muy interesante. Y él lo que dice es que si cogemos granos de pimienta negra y lo machacamos en un mortero, y una vez machacados lo colamos en un colador como estos, pues lo que las partículas más finas de la pimienta es lo que van a condimentar de una forma picante, no extremamente picante, pero picante al espagueti carbonara, porque una vez picado todo esto, o machacado todo esto, lo que queda por la parte de afuera, el residuo de afuera, es lo que menos valor de pimienta tiene. La pimienta realmente, la esencia de la semilla está por dentro. Yo empecé a usar el mortero, pero no tengo demasiada práctica con el mortero. Y en vez de esto, lo voy a hacer electrónicamente. Pondré... Parece ser una cantidad un poco grande, pero no es grande. Pues creo que esto ya está como Dios manda. Saquemos esto. Y ahora es... Se pone esto en el colador. Y esto, ¿qué ha quedado aquí? Pues para el plato que voy a guisar no tiene demasiada importancia. Porque... Lo picante está en esto. Ahora, cuando digo picante, no quiero decir... Picante como... Si fuera un chili o algo así. Es un picante que uno está acostumbrado. Porque esta pimienta negra... Se usa diario. Y uno está acostumbrado a ello. Aquí tengo los ingredientes... Para el espagueti carbonara. Y... Los ingredientes aquí son los más originales. Que se pueda decir... Para esta receta. Porque... Hay muchas versiones... De lo que pueda ser un espagueti carbonara. Pero en efecto... No es... Lo que debería ser. Yo para esta noche... Voy a usar... Por ejemplo... Ya he hecho lo de la pimienta. Que es un detalle que se usa mucho en Italia... Para hacer este plato. Voy a usar el queso que se usa... También para este plato. Mucha gente usa el... El parmigiano rellano. Pero en efecto... Lo que se usa es el pecorino romano... O el pecorino... Toscano. Lo que realmente se usa... En la receta original... Es un producto muy similar... A lo que puede ser pancheta... Y es... Se llama el... Guanachale... Guan... Guanachale... Guanachale... También es un producto del cerdo... Pero la diferencia... Es que... Mientras la pancheta... Y el... Guanachale... No son carnes ahumadas... La pancheta... Es... Lo que es la pancha del cerdo... Y el... Guanachale... Es... La papada... Del cerdo... O sea que es... La parte de... De... De la cara del cerdo... Para hacer este plato... Yo podría haber comprado... El... Guanachale... Pero... No me ha importado demasiado... Por una razón muy sencilla que... Es un lujo bastante caro... Y para esto... Pues ya va bien... Que no tenéis pancheta... Pues podéis ir un poco más... Hacia abajo... Que... Pues el bacon... Aunque si... Usáis bacon... Procurad que no sea ahumado... Porque nada de estas carnes... Que se usa tradicionalmente... Para el espagueti... Carbonara... Usa... Carnes... Ahumadas... Tengo... Unos dientes de ajo... Que en efecto... Se ponen en la sartén... Que es solamente para darle... Perfume al aceite... Y se fríen... Con la pancheta... Y una vez la pancheta ya hecha... Se sacan... Y queda todo... Más bien condimentado... Y con gusto a ajo... El ajo no se deja en el plato... Tenemos un huevo... Y para eso del huevo... Hay una técnica muy especial... Que hay que tener mucho cuidado... Que el huevo... Una vez puesto... En el espagueti... No se vuelva... No se guise en el espagueti... Y se vuelva... Como una tortilla... Porque entonces ya... El plato está estropeado... Tiene que quedar cremoso... Y dar un resultado perfecto... Tengo el espagueti... Tengo sal y pimienta... Y estos son los productos... Que voy a usar para este plato... Que en efecto... En teoría... Dice... O dice el experto... Que está hecho... En un cuarto de hora... O algo así... Veamos si es verdad... Aquí tengo... La mitad... De lo que he comprado... De pancheta... Y lo voy a usar ahora... Para el espagueti... Sacaremos la piel... Esto ahora lo cortaré a cubitos... Y ya tenemos la pancheta cortada... Aquí en la sartén fría... Pongo los ajos... Que los... Los he aplastado un poco... Que es para cuando... La pancheta... Empiece... A soltar... El aceite... Que lo perfume todo... Voy a sacar el ajo... Y vamos a ponerle... La pimienta... La pimienta... Bueno... Ahora mismo... He terminado... De apagar el fuego... Y voy a poner... El espagueti... Aquí... Es muy importante... Que el espagueti... Le acompañe... Un poco del agua... De donde ha hervido todo... Porque el agua... Es muy importante... Ayuda... A que todo... Se vaya poniendo mejor... Aquí tengo... 20 gramos... Del pecorino rallado... Con el huevo... Que ahora lo voy a poner... Aquí... Si... Lo que quería decir yo... Que no me acordaba... Es que... Si... Ponéis un poco de agua... En la sartén... Una vez que todo esto... Se vaya haciendo... Pues... Ayuda... A... Emulsificarlo todo... Y te da... Un... Unos resultados... Muchisimos mejor... Unos resultados... Y esto... Básicamente... Ya está... Un poco de la pimienta esta... Que molido... Y pecorino rellano... O pecorino... Romano... O algo así... Ya está... Bueno... Pues vamos a ver cómo... Cómo ha salido esto... Lo que ha salido... 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 Gracias por ver el video.